Todo camina bien y el ayuntamiento de Tuxla a 21 días de haber iniciado el programa del pago perdial en Tuxla Gutiérrez lleva ya recaudado un porcentaje del 45% del total del padrón. El padrón de contribuyentes informó el coordinador de política fiscal Taro Takeuchi Antonio. Este porcentaje representa un avance del 15% con relación al año pasado para estas mismas fechas. Este recurso está destinado para diversas obras del municipio, entre ellas podemos enumerar el alumbrado público, el bacheo de las calles, el rescate de los espacios y parques públicos, adicionalmente a otras obras más que tiene implementado el municipio. Lo que revela una confianza de la ciudadanía hacia las autoridades en el sentido de que sus contribuciones son bien invertidos por el gobierno municipal y afirmó que en años anteriores había un gran rezago en el pago de estas obligaciones. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.